Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, Carlos Ortiz del Proje de Música. Pues un saludo fraterno para toda la gente que nos está mirando, un agradecimiento profundo a todas las autoridades de la Casa de la Cultura que hacen posible que nosotros podamos continuar con este trabajo, en el proyecto de este tiempo tan difícil en el que nos ha tocado vivir. Bien, aprovechando que el día de hoy estaba grabando un tutorial, ¿no? de guitarra eléctrica, y pues, no es inconveniente de que se me rompió una cuerda. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar para nosotros hacer el cambio de cuerdas de una guitarra eléctrica, ya aquí tengo una linda guitarra eléctrica, una linda guitarra eléctrica es una Jackson, es una edición imitada, la verdad, de 5 micrófonos. Muchos de nosotros hemos visto que existen diferentes tipos de puentes en las guitarras eléctricas, entonces nosotros vamos a trabajar ahora con esta que tiene un puente flotante. Muchos de ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia, no? Pues, les comento que para trabajar en este tipo de instrumentos, al cambiar las cuerdas nosotros tenemos que tener mucha cautela, ¿sí? Y tener todas las llaves que son las adecuadas para nuestros instrumentos. En virtud de que siempre vamos a tener que estar aflojando cada una de las partes para poder hacer el correcto cambio de las cuerdas. Pues bien, vamos a empezar, que ustedes miran, ya se me rompieron, bueno, la verdad se me rompió la quinta cuerda, pero ya le he sacado lo que es la cuarta, la quinta y la sexta. Aprovechando de, pues, que se me dañó la cuerda, vamos a aprovechar para nosotros hacer un mantenimiento de una vez en la cuerda, en la guitarra, perdón, completa, para que ustedes puedan hacer también un mantenimiento adecuado de sus instrumentos, lo que les va a asegurar que van nuestros instrumentos a tener una mayor duración. No es nada difícil, no es nada del otro mundo, generalmente nosotros buscamos a alguien que lo haga, cuando la realidad es que no tiene mucho, bueno, tiene su grado de complejidad, pero no tiene como que mucha, mucho misterio, ¿no? Le han dado ese velo de misterio como para poder, pues, anteriormente, si no la llevabas donde hubo un luthier, no había gente que cambie las cuerdas. De hecho, hay muchas personas que todavía llevan las cuerdas a cambiar a donde les venden las cuerdas, a los almacenes de música, por lo que les cobran un rubro económico. De hecho, pues, eso es lo que generalmente se acostumbra a hacer. Ahora, bien, yo ahorita no tengo aquí la palanca del trémulo de mi guitarra, pero voy a ocupar una llave T, perdón, voy a ocupar una llave, una llave cualquiera, una llave, en este caso voy a utilizar una llave de unas 5 quintos, que me calza aquí y que me va a poder servir para alzar el trémulo, ¿sí? Y esto con la finalidad de poder ajustar las cuerdas de la guitarra. Bien, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es azafar los seguros. Vamos a azafar los seguros para que nuestras cuerdas ya se vayan saliendo. No hemos estado trabajando y la guitarra ha estado completamente oxidada. Bueno, vamos a sacar las cuerdas. Mientras esto estamos nosotros trabajando, sacando las cuerdas de las guitarras, aprovecho para decirles que aquí en la zona oriental es muy complicado mantener el tema de las guitarras, ¿no? Sobre todo las guitarras que utilizan cuerdas metálicas. Hay mucha gente que guarda las cuerdas y dice, tal vez para después, no, yo acostumbro cada que cambia el juego de cuerdas, botarla. Pues no nos sirve de mucho, la verdad, o sea, no nos sirve de mucho esto, así que es mejor botarla, ¿sí? Les recomiendo yo. Bueno, si desean guardarlas, pueden guardarlas también, pero mucho mejor es botar. Mientras tú puedes pedir una llave, esperan un momento, ya regreso. Bien, ya estamos aquí nuevamente. Bueno, hemos procedido a azafar todo lo que es los seguros de la parte de abajo de nuestra guitarra. Ahora, vamos a cambiar el lado. Bueno, vamos a quitar el seguro del puente. Todas las guitarras que tienen Floyd Rose traen este seguro de puente. Las guitarras que tienen un puente, un puente semiflotante o un puente fijo, que no, no traen esto seguro. Esto es más para el tema de las guitarras como esta que traen Floyd Rose o puente flotante, ¿no? Bueno, Floyd Rose es la marca en realidad, el diseño es el puente flotante. Floyd Rose es la marca que lo patentó, no se le conoce como Floyd Rose, pero es solamente el puente flotante y la marca, pues, puede ser indistinta, ¿no? En el caso de esta, el Floyd Rose es Daxo, igual que toda la guitarra. Vamos sacando estos seguros para que nos permita sacar todas las cuerdas, ¿sí? Y, de paso, vamos a aprovechar para darle una limpieza completa a nuestra guitarra. Vamos a reclarar esto. Como les indico, pues, todo esto ya es basura, ya no nos sirve. Es mejor votar, ¿no? Mientras todo esto pasa, pues, como les indicaba yo, estamos haciendo un agradecimiento a todo el personal que elabora en la Casa de la Cultura, que están haciendo posible que todos los tutoriales de nuestros compañeros, que todos los trabajos que están haciendo nuestros compañeros desde sus casas, para poder llegar a sus hogares, ¿no? De una manera más didáctica, pues, existe atrás de nosotros todo un equipo que la gente no lo ve, no lo conoce, que es el equipo de técnicos, los directivos, que constantemente están manteniendo reuniones y viendo la manera de fortalecer lo que es la cultura y el arte dentro de la provincia. Bueno, ya le he zafado las cuerdas, la tengo prácticamente, prácticamente lista para empezar a tratarla, ¿no? Lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es, voy a proceder a colocarle una cera. Tenemos esta cera, es una cera para muebles. Esto lo hacemos con la finalidad de que nuestra guitarra mantenga ese brillo, que mantenga, esa carita limpia, ¿no? Porque, pues, con el uso, generalmente, tiende a ensuciarse. Así que vamos a limpiarla, primero de un lado, luego del otro lado, y darle un mejor, una mejor estética a nuestra guitarra. De esta manera nuestra guitarra va a quedar más linda, va a quedar mucho más bonita, más presentada. Ahora, procedemos, pues, a esparcir la cera por el cuerpo de la guitarra, ¿no? Como les digo, esto nos ayuda a proteger la laca, el brillo de nuestra guitarra para mantenerla de la mejor manera posible. Recuerden que siempre es mejor mantenerla con una buena estética. A pesar de que uno la limpia constantemente a la guitarra, el instrumento tiende a empolvarse y ensuciarse. Aquí en el medio, los micrófonos generalmente tienden a oxidarse y las partes metálicas de la guitarra en general tienden a oxidarse. Por eso es que se le pone uno a algunos aditamentos para que nuestra guitarra vaya quedando de la mejor manera, de la manera más limpia y protegiéndola. Porque recuerden que esta es una inversión, ¿no? Tener una guitarra, pues, es un poco caro. Ya se me salieron por acá los pesos. Vamos a sacar los pesos. ¿Verdad? Mantener una guitarra es caro y mucho más cuando es una guitarra de marca. Entonces, mantener el instrumento limpio hace que este instrumento nos dure más también. Aparte de que es muy bonito tener las guitarras limpias, ¿no? O sea, mantener el instrumento de la mejor manera hace que lo apreciemos más, ¿no? Se la da más bonito. Que la guitarra se la vea más linda. De hecho, les comento que las guitarras tienen alma y vida propia. Depende de cómo uno las trate y ellas se comportan con uno. Son muy celosas. Bien, le hemos aplicado la cera. Estamos aplicándole la cera por todo el brazo también de la guitarra, ¿no? Y vamos, en este momento, a brillarla a la guitarra. Con otro repito la cogemos y la brillamos. Le damos este brillo y eso hace que nuestra guitarra cobre vida, ¿no? Ella se mantiene linda cuando uno la trata bien. Mira. Ya retoma su brillo natural como cuando la sacan de la fábrica. Entonces, siempre le vamos a darle este mantenimiento. Cada que cambiamos las cuerdas es bueno darle este mantenimiento en vista de que, por más que uno la limpia cuando está encordada la guitarra, es muy difícil llegar a ciertas partes, ¿no? Por ejemplo, toda esta parte del Floyd Rose, el espacio que existe entre las pastillas y todo lo demás, es complicado llegar ahí. Entonces, nosotros aprovechamos en este instante que estamos cambiando completamente de cuerdas para poder limpiar y llegar hasta ese sitio, ¿no? Ustedes la ven, ya va quedando mejor. Ahora vamos a proceder a limpiar el brazo. Para limpiar el brazo, nosotros vamos a ocupar... Yo tengo aquí aceite de limón. El aceite de limón nos sirve para ayudarle a dar más vida al brazo. La madera del brazo es una madera muerta y nosotros con el aceite de limón lo que hacemos es darle vida nuevamente a la madera, ¿no? Para que cobre un color bonito, para que recobre un color agradable y se mantenga de mejor manera. Entonces, bueno, el aceite de limón no les recomiendo que lo utilicen muy, muy, muy seguido, ¿no? El aceite de limón nosotros lo ocupamos en el brazo de nuestra guitarra una vez, cada mes, cada que cambiamos de cuerdas, lo que he dicho. Entonces, esto hace que nuestra guitarra, como ustedes miran, ya recobra el color del brazo, cambia completamente el color del brazo, del diapasón específicamente. Ahí le vamos devolviendo la vida a la guitarra. Y ahora sí, vamos a proceder a colocar las cuerdas. Aquí, en la localidad, yo les recomiendo siempre usar las cuerdas helix. Podemos usar cualquier tipo de cuerda. De acuerdo a la economía de nuestro bolsillo, nosotros podemos escoger la cuerda que mejor nos parezca. Yo les recomiendo las cuerdas elixir en virtud de que son unas cuerdas más duraderas, son más resistentes al clima que tenemos, no se oxidan tan rápido. Recuerden que el peor enemigo que tenemos nosotros aquí para nuestras guitarras es el clima y el clima hace que nuestras guitarras, nuestras cuerdas de nuestras guitarras se oxiden rápido. Yo siempre ocupo las cuerdas elixir, son unas muy buenas cuerdas, cuestan un poco más, pero son muy buenas cuerdas. Definitivamente son las mejores que podemos encontrar en el mercado. Vamos a empezar, voy a colocar una cuerda, posteriormente pausaré el video para no estarlo haciendo tan tedioso. Bueno, voy a colocar dos cuerdas y voy a indicar cómo proceder a utilizar la parte del puente flotante mientras colocamos las cuerdas para después poder afinar y poderla calibrar a nuestra guitarra y posteriormente octavar. Entonces voy a proceder primero a colocar las cuerdas, voy a empezar en este caso desde la sexta, voy a empezar desde donde ustedes deseen, no indistintamente. Yo voy a empezar desde la sexta y posteriormente vamos a ir hacia la primera. Coloco la sexta porque esta es una cuerda que al ser bastante gruesa tiene mucha tensión, entonces hace que el Floyd Rose o nuestro puente corra hacia adelante el momento de tensionarla, ¿sí? Bueno, vamos a colocar. Coloco el peso. Siempre les recomiendo tener a la mano un kit de herramientas por el motivo de que siempre vamos a ocupar un playo, un alicate o unas pinzas, un desformillador de cruz pequeño, siempre nos va a ser muy útil una pinza también. ¿Sí? Esto con la finalidad de que nuestra guitarra quede de la mejor manera, el encordado quede de la mejor manera y así poder darle la afinación, la octavación y la calibración óptima para el mejor uso de la misma. Correcto. Pongo el peso. Estas piecitas son muy importantes. Hay que tenerles mucho cuidado porque cuando uno está cambiando de cuerda generalmente por ahí se caen, pero siempre es bueno hay que tenerles mucho, mucho cuidado ya que estas son el seguro en la parte inferior de la guitarra, ¿sí? Vamos a ajustar. Estos carritos que ustedes miran aquí que estos carritos que ustedes miran aquí son los que nosotros utilizamos para hacer el octavaje de la cuerda, el octavaje de nuestra guitarra cuando ya la tenemos completamente afinada. Ahora bien, personalmente yo siempre le dejo cerca de una pulgada acá en la parte superior, alrededor de una pulgada, una pulgada y media para que no tengamos así en la parte de acá, bueno, a mí me parece mal, ¿no? Pero hay mucha gente que prefiere tener así. Tenemos mucho espacio que nos sobra de la cuero. Entonces toda esta parte de aquí yo generalmente la corto o la bota de la basura porque no sirve para nada. como les decía, mucha gente dice la voy a dejar larga porque si se me rompe la basura un poco, pero no, no, no es recomendable la verdad. Entonces, ¿qué hago? Mido una pulgada aproximadamente y regreso la cuerda y empiezo a ajustar. Quiero que se fijen muy bien aquí. Vamos a empezar a ajustar la parte superior de nuestra guitarra. al colocar de la parte superior de nuestra guitarra de esta manera. Coloco la cuerda en el carril correspondiente y empiezo a ajustar. Haciendo que el sobrante pase la primera parte, la primera vez, por encima de la cuerda que está siendo ajustada con la clavita, ¿sí? Si se, no sé si se alcanza a mirar, pasa por encima y posteriormente la segunda vez la pasamos por abajo de la mía, ¿correcto? Vamos a jalarla la cuerda cede porque es metálica, como que nos hace un poquito más descaso, como que nos obedece más, ¿no? Listo, bueno, ya pasó por arriba y ahora voy a proceder a ajustar. Existen unas manivelas que son muy buenas para ajustar las guitarras. Son muy prácticas, la verdad. Yo no las tengo en este momento. Pero si ustedes logran conseguirlas, pues es una herramienta muy buena. La verdad que muy buena. Mira, ahí se ha hecho el nudo de la guitarra solo y ya no tengo yo que estar anulando más. Ahora sí procedo a ajustar la cuerda y lo mismo lo voy a hacer durante seis ocasiones con todas las cuerdas para posteriormente ponerlo seguro. La cuerda ha quedado colocada, ¿cierto? Ya la cuerda está colocada y todo este excedente lo corto lo más cerca posible. Cuando uno va a cambiar de cuerdas generalmente estos excedentes de cuerdas se pinchan los dedos. Es que si todos no lo haces eso, creen, te va a querer mucho por hacer eso. Bueno, voy a pausar el video mientras coloco el resto de cuerdas para indicarles cuál es el tratamiento que le damos a Floyd Rose o a nuestro puente flotante mientras colocamos las cuerdas. Por cuestión de tiempo voy a pausarlo, el video, hasta colocar todas las cuerdas y arreglo. Bueno, ya le he colocado todas las cuerdas de mi guitarra, ahora voy a proceder a ponerle los seguros que tenemos aquí arriba, los seguros de las cuerdas, ¿no? estos seguros sirven para que nosotros podamos hacer funcionar nuestros microafinadores. Los microafinadores nos van a dar que unos más exactos y esto va a ser, estos seguros de acá hacen que nuestras cuerdas no se desafinen el momento de utilizar en la palanquita del trémolo de nuestro puente flotante, ¿sí? Entonces, es muy importante poner muy bien estas partes de aquí, ¿no? Como les digo, en las guitarras que no tienen puente flotante, pues no tienen tampoco este accesorio que es el seguro superior de las cuerdas. Y el bueno, el seguro inferior de las cuerdas es distinto, ¿no? Pero ese sí tienen todos el seguro inferior. Muy bien, ya vamos por la última. Luego de que terminemos de arreglar en nuestra guitarra, de cambiarle de cuerdas, vamos a probarla también tocando una canción que está hecho. Listo, esta parte de aquí ya está lista. Hemos concluido con la parte del cambio de cuerdas y limpieza del instrumento. Ahora, vamos a darle una pequeña brilladita, ¿sí? para proceder a trabajar en lo que es el proceso de octavación y calibración de nuestra guitarra. Esta es una parte muy importante ya que muchos guitarristas no saben cómo calibrar como caviar su guitarra y están siempre generalmente pues acudiendo a un gluteer o a alguien que se las dé calibrando. De hecho, aquí no he encontrado a alguien que lo haga, ¿no? pero pues vamos a aprender. Primero vamos a afinar la guitarra. Ya voy a conectar por acá. Pero vamos simplemente a ajustar las cuerdas casi hasta que nos queden afinadas para posteriormente afinarlas para posteriormente afinarla y dejarla nuestra guitarra al 100% lista para un gluteer. como les decía estas partes de aquí son fundamentales y hay que procurar que queden de la mejor manera. Si es necesario zaparlas y volverlas a colocar dos o tres veces hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo porque en eso depende el éxito de la afinación de nuestra guitarra para posteriormente la calibración de la misma, ¿no? Cuando nosotros afinamos es preferible que nuestros micro afinadores se encuentren a la mitad para que así podamos subir y bajar la nota en caso de necesitarla, ¿sí? para quienes tienen micro afinadores vitales. en este momento cuando empezamos a ajustar las cuerdas es desde ya que empezamos a calibrarnos. Como ustedes se dan cuenta se va ya levantando el puente flotante lo que hace que las cuerdas vayan tomando su posición y desde ya podemos ir las nivelando para que todas queden al mismo a la misma altura y también evitar el trasteo de la guitarra. ¿Correcto? Entonces, mis amigos, vamos a seguir con este proceso. Voy a poner pause hasta poderlo hacer de la mejor manera y posteriormente vamos a seguir con el tema de afinación octava y calibrada, ¿sí? Solamente regreso en un instante mientras termino. Bueno, listo. Traigo aquí ya un afinador que lo pueden descargar tranquilamente. ¿Sí? Es un afinador pues no es igual que tener un afinador, un core o alguno que sea de marca reconocida en el que podamos nosotros confiar un 100%, pero sí diría que en un 99% es bastante acertado, ¿no? Por tema de que vamos a afinar voy a quitar la música de fondo que está muy buena, pero vamos a quitar la música de fondo. Tal vez dejemos de esto aquí para que ustedes puedan me llevar de mejor manera cómo funciona nuestro afinador. ¿no es cierto? Entonces, ustedes podrán fijarse que nuestro afinador nos va a ir dictando cuerda por cuerda. Voy a conectar mi guitarra. Empiezo con la primera cuerda y nos indica que el afinador que está abajo. Por lo que tengo que subir. Ya voy cerca. Ahí. Cuando el afinador se pone en verde nos indica que ya nuestra guitarra está la cuerda en la nota que debe dar. El armónico nos da mi y la nota también nos da mi en octavaje. Ya lo vamos a ver posteriormente. Vamos con la segunda cuerda. Luego de afinar la guitarra va a tocar volverlo al final. Empiezo con que como las cuerdas son nuevas tienden a bajarse. No se preocupen de eso. Es un proceso normal de las cuerdas hasta que se acostumbren a la tensión. Música Recuerda siempre darle la nota exacta, es muy importante, ¿no? En la afinación está el éxito de nuestra guitarra para poder tocar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vaya manteniéndose ya en su nota. Posteriormente vamos a ajustar los seguros para solamente utilizar nuestros micro afinadores. Generalmente las primeras cuerdas son las más complicadas en afinar, son las que requieren de mayor paciencia y son las que tienden a desafinarse mucho más rápido que las otras. Entonces, vamos a ajustar. Sí. ¡Gracias! Podemos ver que nuestra guitarra ya está afinada. Podemos ver que ya, pues sí vamos a tener tiempo después de tocar una o dos canciones, nos va a tocar volverla a afinar porque siempre tiende a desafinarse, por lo que las cuerdas son nuevas. ¡Gracias! 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 mantente en casa, en tu casa estás a salvo ayuda cuando puedas ayudar si ves a alguien que necesita y tú puedes darle un pan una librita de arroz, un atún tus vecinos no lo tienen y tú puedes darle apóyalos, quedarás bien recompensado mantente en casa, estás a salvo en tu casa nuevamente un gracias, un Dios le pague Casa de la Cultura por permitirnos estar aquí con todos con todo el público que nos está siguiendo tenemos bastante difusión en redes gracias muchachos por seguirnos por comentar nuestras publicaciones y hasta siempre muchachos vamos con lo que más nos gusta se despide de ustedes el profe Carlos Ortiz su profe de música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!